seguridad vamos a la seguridad que nadie vea vamos a absorber unas cosas que están por aquí y ese vato de seguridad está peor que yo la chamba bien jetón el halo ya se quedó dormido así ese vato se nos queda dormido de esa manera oyéndose así como este compa con el celular prendido